Con la idea de hablar sobre el amor propio, el autocuidado y explorar en la relación espiritual, la Fundación Lazos de Amor ha creado un espacio en donde tiene un único objetivo, mejorar la calidad de vida. Y quienes se ven beneficiados son los niños y jóvenes del barrio Písamos, que cada día tienen la oportunidad de crecer personalmente. La Fundación Lazos de Amor nace a partir de una necesidad que hay en la comunidad y la cual es que hay muchas madres cabezas de familia que se van a laborar y debido a eso quedan sus niños solos. La idea es que los chicos y los niños, los jóvenes de aquí en la comunidad puedan ser personas productivas para la ciudad, para Colombia y que puedan alcanzar ese sueño que tanto anhela. Estoy en la Fundación desde los cinco años, gracias a Dios, y pues lo que me marcó en la Fundación es que siempre estuvieron ahí para ayudarnos en todos los procesos que hay a nivel socioemocional en nuestras vidas. Por una parte siento satisfacción y alegría porque creo que estoy dando de lo que me han dado a mí. Y pues poder ver que los chicos puedan salir adelante y puedan cambiar su manera de pensar y de ver las cosas también lo llena mucho uno de alegría porque creo que eso es lo que yo quiero alcanzar, que ellos también puedan salir adelante y ver la vida de otra manera. Van a escribir maravillosamente y van a escribir su nombre porque ustedes se tienen que creer que Dios los creó con un propósito y entonces van a escribir maravillosamente. Son personas que vienen rechazadas, se pueden decir rezagadas de ciertos espacios como es Buenaventura, como es el Chocó, como son las zonas costeras, que por ciertos problemas económicos de violencia se han tenido que trasladar a estas capitales. Me llamo María José Zúñiga, tengo 11 años. Para mí Paz es ayudar, socializar y ser tolerante en mi vida. Yo le quiero decir a los muchachos que no aprovechan su tiempo libre, que tengan la capacidad de aprovecharlo, así sea leyendo un libro, no solamente estando en la calle porque la calle nos trae consecuencias. He perdido vidas, vidas como tal, pero también han perdido sueños. Entonces cuando yo veo a una niña embarazada de menor edad y ella me ha dicho que ella ha querido ser enfermera, ha querido ser doctora y quedó en embarazo y se frustró sueños, para mí yo pierdo. Porque yo quise que ella y para los que he enterrado se han disminuido, gracias a Dios se ha disminuido mucho la violencia en ese sector. Y esto fue todo en la Fundación Lazos de Amor para Tiempo Real. ¡Lazos de Amor!